Aniwaseyo chingus, ¿cómo están? El día de hoy, bienvenidos a un nuevo video de Chisme Coreano con Mila, Shiro de Shiro no Yume ¡Woo! Esta semana hermana, la K-Pop nos agarró de la trenza y nos hizo así la vieja Regreso de la CESPA, regreso de la STRIVE y regreso de la TIMING Entonces todas quedamos patas para arriba Porque no sabemos qué opinar, ahora mucha gente allá afuera Está, pero así hermanas, con el regreso de la CESPA, la gente está muy confundida allá afuera Es plagio, es un sampleo, se trata de un remake ¿Por qué SMTG no lanzó una canción nueva, una canción original para la CESPA? Mucho visual, ¿quién brilló más, quién brilló menos? ¿Gustó o no gustó? ¿Qué dijo Corea? Pues en el video del día de hoy te voy a hablar de todo eso Te voy a estar dando mi opinión del regreso de ESPA Mi opinión acerca del regreso de la STRIVE Porque por un lado tenemos a ESPA, un grupo de SMTGM En una agencia muy grande, muy poderosa Que tiene los grandes miles de dineros para comprar los derechos Y hacer el remake de una canción, de un soundtrack, de una película de Hollywood La rápida y furiosa, la chingale porque voy enojada Y por otro lado tenemos al grupo de una agencia pequeña, a TRIVE Y que para ser un grupo que recién debutó, de una agencia prácticamente desconocida Pues le está yendo muy bien a este grupo Tenemos a dos lanzamientos muy opuestos en sus estilos Pero que una de estas dos agencias está tratando de meterse a las tendencias musicales Para poder posicionar a su grupo fuera de Corea del Sur Y por otro lado tenemos a una agencia que sigue clavada Y que sigue aferrada En que nos va a seguir trayendo la misma música que nos ha traído durante las últimas dos décadas En la que ha estado promocionando Una agencia que podría darle más a su grupo De antemano quiero decirles que los tres lanzamientos de los que voy a hablar en este video Porque voy a hablar de ESPA, de TRIVE y de TIMING Me gustaron muchísimo, uno me gustó más que los otros dos Pero es por cuestión de el sonido musical Y no tanto por el grupo Sino más bien por las estrategias que están tomando estas agencias para posicionar a sus grupos También quiero decirte Hermana Que si tú te atacas muy fácil Que si tú te tomas todo muy personal Mira mejor no veas el video Ahórrate Ahórrate un disgusto Ahórrate de que se te vaya a tapar una arteria Debido al coraje que posiblemente vayas a pasar Porque tal vez no te guste mi opinión Quiero aclarar porque luego ustedes se atacan muy fácil Y al rato yo quiero terminar cancelada Me gusta ESPA Soy muy fan de ESPA Lo publiqué en Twitter Me gustó su canción Pero es que al día siguiente salió la canción de las TRIVE Y claro las TRIVE me dieron Pero uuuu Toda la putería que ESPA no me dio Yo esperaba de ESPA una putería grandota Porque Black Mamba fue putería Y en esta canción está buena Está rica Se disfruta Pero no la puedes putear No la puedes putear Y ahorita siento Que si no das una canción que se pueda putear Y cuando digo putear Que se pueda disfrutar Que tú sientas el ritmo Y que te haga querer mover las caderas como Shakira Y no es por culpa de ESPA Porque mis hermanas brillaron como nunca en este video musical Ahí si no podemos ponerle pero A la señora SMTKM Porque la señora SMTKM Visualmente este video es espectacular No encuentro las palabras para decir Lo maravilloso que es este nuevo video musical de ESPA En cuanto a la calidad Todo lo visual La historia Lo que nos quiere contar SMTKM Para meternos en el universo de ESPA Es la calidad de este video musical de ESPA No tiene madre No tiene madre A mis comadres se les ve una piel de porcelana Tú le metes el HD ahí el zoom Y les puedes ver hasta el alma Los gráficos del video Porque eso si tiene mucha tecnología Este video es muy tecnológico En cuanto a lo visual SMTKM está apostando muchísimo SMTKM le está apostando mucho dinero Para que le compremos esta estrategia Y le compremos este mundo tecnológico Este universo que nos quiere contar de ESPA Que ahorita les voy a decir yo que siento Que es muy bueno Vámonos por partes Ahorita nos vamos al tema de la letra Ahorita te voy a hablar De todo lo que ha estado pasando Con el fandom El público que ha dicho Porque está confundido Luego te voy a dar mi opinión Y también quiero aprovechar Para decirte que te suscribas a este canal Actives la campanita de notificaciones Me dejes tus comentarios Acá abajo en la caja de comentarios Y también me sigas Ya te dije que me sigas en mis redes sociales Y si te sale algún anuncio En este video No lo quites Velo completo Porque así me ayudas A que yo te pueda seguir grabando Más videos Con el gran chisme coreano Vámonos por el inicio El nuevo lanzamiento de ESPA Se trata de un single de promoción Titulado Next Level Que ahora Next Level Fue bastante anticipado Por SM2KM Y de hecho SM2KM Desde los anticipos Que nos dio De este nuevo lanzamiento Ella nos dijo Advertidas Ya estábamos También Ella nos dijo Que en este nuevo lanzamiento Nos iba a Meter más En el universo de ESPA Y vamos a poder conocer Más acerca De este proyecto Que trae bajo Las manos SM2KM Y que es un proyecto Demasiado ambicioso Porque nos quiere meter A huevo Es que siento yo Que ahí está El mal de mi comadre SM2KM A ver Esto no es No es ni hate Ni crítica Para mis hermanas ESPA Para las integrantes No Porque ahorita Les voy a hablar De lo magnífico Que lo hicieron ellas Esto es más Por el lado De la agencia De que No es necesario Que te compliques Tanto la vida Hermana Tu simplemente Arroja El material Al fandom Y el mismo Fandom Va a ser El encargado De crear El universo Eso es lo que Te está fallando Comadre Que tu a huevo Nos quieres meter El universo De ESPA Desde tu perspectiva Tu nos quieres dar O sea Ya creaste El universo Y nos los quieres Meter por todos lados Y no eres Vato Hermana Para que tu me andes Metiendo cosas Entonces por favor Ubícate Por favor Te lo digo yo Sabes Cuál es el secreto De todos estos grupos Que han creado Sus propios universos E incluso Tu propio exo Yo no sé Por qué No Ves atrás Ay no A la que le va a dar Un ataque En la En la En la En la En la Arteria Es a mí Porque ya me estoy Enojando Señor productor Pásame mi Valeriana Por favor Porque ya está Me marie Ahorita se me va a saltar La vena No te equivoques Fue el fandom El que creó El universo Lo que hizo la agencia Inicialmente Simplemente fue Hacer lanzamientos Y darle material Al fandom Para que ellos Crearan el universo Y que ellos Lo compusieran Como ellos quisieran Y una vez Que el universo Y las teorías Y cada uno De los aspectos Que empezó el fandom A conectar Entre lanzamiento Y lanzamiento Ya estaban creados Todo ese material Que creó el fandom Con el material Que le dio la agencia La misma agencia Lo retomó Y entonces A partir de esa base Que ya había creado El fandom Creó todo un emporio Y creó todo un universo Pero lo que está queriendo Hacer ese Metro Chemin Es darnos el universo Ya creado Para que nosotros Lo entendamos Y mami No va a poder ser Porque Tú en tu cabeza Tienes el universo Pensado De una manera Pero el fandom No lo va a poder entender De esa manera Porque si ni nosotras Entre fans Nos ponemos de acuerdo La idea que tiene S&M Entertainment Es muy buena Crear el propio Universo de SPA Pero Danos el material Nada más Deja el material ahí Y deja que tu fandom Se encargue O sea Tú Lo que debió haber hecho S&M Entertainment Es buscar la estrategia Para empezar a llamar La atención Dentro del fandom Y meter Aspectos En los videos musicales De sus grupos Que se conecten Uno con otro Que en este video musical De SPA Ya lo está haciendo Porque hay conexiones Entre el lanzamiento De Timing Y entre el lanzamiento De Super M Y entre el lanzamiento De EXO Aparentemente El próximo que viene Entonces como que sí Pero siento yo Que Que le debiste Haber dejado eso Al fandom Que el fandom Se diera cuenta Y entonces el fandom Empezara A crear sus propias teorías Y así Tú simplemente Alimentar La curiosidad Del fandom Y cuando el fandom Ya tuviera todo armado Pum vale Tú te lo traes Y lo potencializas Y entonces Le das al fandom Lo que el fandom Quiere ver Lo que el fandom Quiere escuchar No lo que tú Nos quieras hacer Ver y entender Ya me salí Completamente Del tema de SPA Pero es que Esto viene a raíz De que Este concepto De SPA Este proyecto De SPA Es de los proyectos Más ambiciosos De SMT Y al que más dinero Le está metiendo Ambicioso Tecnológicamente Porque te digo Que el video musical Es espectacular Pero bueno Vámonos con el tema De la canción La canción Gustó A mí personalmente La canción Me gustó muchísimo Pero hubo Por ahí Una confusión El fandom Dijo Uuuu Esta canción Se parece mucho A una canción Llamada Next Level De la más reciente Entrega De la saga De películas Rápido y Furioso Chingale que voy enojada Y pues ¿Qué pasó ahí? Es plagio Las SPA Se lo copiaron Y lo peor es que Ni siquiera fue Para cuestionar A SMTG Cuestionaron a ESPA Como si ESPA Hubieran sido Las encargadas De elegir Y producir Y componer La canción Ellas son Las intérpretes Ellas son La cara Pero quien está Detrás de todo eso De toda la preparación De la producción Composición Arreglos Es el equipo De producción De SMTG Entonces Si le van a reclamar A alguien Esa es No es a mis comadres De ESPA Porque mis comadres De ESPA Ya les digo yo Que lo están haciendo Muy bien Oigan Y que guapas están La Karina Hay una parte Del video musical Donde Karina Sale con unas trenzas Pero mi La carita De mi comadre La carita De mi comadre Karina Es finita 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 La Nick Nick Con el cabello Rojazo Con lumbre En la cabella Y luego también La comadre Winter Y como se llama Mi otra comadre No me acuerdo El nombre De mi otra comadre Hoy es Winter Karina Giselle Ay ya Si les digo Que si me lo se La Giselle Pero definitivamente Quienes se llevaron La parte visual De este video musical Fue Karina Y Winter O sea Karina Brilló En este video Nos dijeron La visual del grupo Es Karina No supero a esa mujer Es guapa Talentosa Todas cantan Impresionante Por ahí hay unas notas De Nick Nick Espectaculares El rap Que a mucha gente No le gusto el rap Pero ahorita vamos Ahorita vamos a ese tema Porque te digo Que la gente La opinión De este lanzamiento De este lanzamiento De Espa Esta muy dividida Que eso Le juega a favor A SMT Bien o mal Que se hable De su lanzamiento Esta posicionando Al grupo Esta posicionando El nombre de Espa Y creo yo A mucha gente No le gusto esto De que hicieran Un remake De una canción De Rapido Furioso Pero creo yo Que la estrategia De SMT Siempre ha sido Esa De hacer remakes O de comprar canciones Que se pensaban Que iban a hacer Para el mercado Estadounidense Y lanzarla Con sus propios grupos Y de cierta manera Va a haber gente Que no le va a gustar Y que va a hablar mal De ese remake O que va a opinar De ese remake Pero al mismo tiempo Esta siendo conocido Al grupo Dentro de un sector Dentro de un mercado Que no las conoce Y que les pudiera Gustar Espa Saben O sea Mi comadre No creas tu Que es tonta 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 No Ella es muy lista Y bien o mal Esta posicionando A las Espa Eso es lo que la gente No se da cuenta Porque el día De lanzamiento Fueras o no fan De Espa Definitivamente Estabas hablando De ellas Por esto Que surgió Pues te digo Que hubo por ahí Mucha confusión Alrededor de este Lanzamiento de Espa Porque Es un remake De una canción De Rapido y Furioso De una canción Que viene inserta Dentro de El soundtrack Pero Pues mucha gente No se enteró Porque un día Antes De que saliera La canción De Espa De hecho Ni siquiera fue un día Antes Fueron unas horas Antes De el comeback De las Espa SMTKM Revelo oficialmente Que esta nueva Canción De Espa Se trataba De un remake Que quiere decir Esto Que SMTKM Legalmente Compro los derechos De esta canción Para hacer una Versión propia Para hacer Una composición Nueva Con la base De esa canción SMTKM Pagó Y no es La primera vez Que SMTKM Paga por Sonidos Por samples Que compra Los derechos De una canción Ya lo ha hecho En el pasado Para Super Junior Lo hizo Para FX Lo ha hecho Para sus conciertos De SMTKM Y lo hizo Varias veces Para mis comadres De generación De niñas De generación De niñas Compro Una canción De Kesha Que fue Run Devil Run Este segundo Comeback De Espa Viene con la misma Estrategia De todos sus grupos Femeninos Cuando lanzó A Girl Generation Lo lanzó Con Intrude The New World Que fue una canción Que logró llegar A los primeros lugares En aquellos años De las listas De Corea del Sur Y luego Con un segundo Lanzamiento Sonio Shide Que fue Girl Generation La canción Se llama así Girl Generation Y esa canción Fue un remake De una canción De un artista Coreano De los años Ay te voy a mentir Si te digo Una fecha exacta Pero no sé Pero ya tenía Muchos años Aquí en la pantalla Te voy a poner El dato exacto De la SMTKM Compro los derechos Para hacer una nueva Versión más Actualizada En ese momento De esa canción Y ese fue El segundo Comeback De las Generación De niñas Para generación De niñas Compro Girl Generation Compro Dancing Queen Que muchos No saben Pero G Que fue la canción Más popular De Girl Generation No iba a ser lanzada G fue una canción De improvisto Porque en vez Porque en vez de G Girl Generation Iba a lanzar Dancing Queen Pero hubo problemas Ahí con los derechos De autor De Girl Generation También compró Una canción En japonés Para la subunidad Tati Seo Que fue Holler La versión original De Holler Es una canción En japonés Y así lo ha hecho Para varios De sus grupos No es novedad Que SMTKM Tiene la capacidad Económica Para poder Comprar Canciones Para comprar Derechos De canciones Que ya fueron lanzadas Y también SMTKM Vende sus canciones Es que hay que dejar Bien en claro esto Que esto Que sucedió Con Spa No es la primera vez Que pasa Porque mucha gente Andaba ahí atacada De que Había sido plagio De que habían Sampleado una canción De que iban a demandar A SMTKM No señoras La SMTKM No es tan bruta Como para Plagiar una Canción entera No me jodas Claro O sea No es Bemba mi comadre No No es plagio La señora Compro la canción Para poder hacer Su versión Y adaptarla Al coreano Y que Espa lanzara Su propia versión Entonces Aclarado Este pedo Entonces No es Ni plagio No fue Ni copia Ni sampleo No hermanas Esto es Un remake O sea Una nueva versión De esta canción Que salió En el año 2019 Que dijo El fandom Uy El fandom De Espa Esta muy contento Y de hecho Mediáticamente A la canción Le fue muy bien En el tema De las reproducciones También a la canción Le fue muy bien Porque El video musical Logro sumar Casi los 30 millones De reproducciones En sus primeras 24 horas Una cifra Bastante grande Para un grupo Novato Y mas Para un grupo Femenino Porque recordemos Que sigue Todavia sucediendo Esto Que los grupos Femeninos De K-pop No tienen La misma Exposición Que los grupos Masculinos De K-pop Al video musical Y a la canción Le ha ido Muy bien Porque logró Llegar a los Primeros lugares De ventas El fandom Esta muy contento Y empezaron A apoyar Muchisimo A este nuevo Lanzamiento De Espa Parte del Público Internacional Y del mismo Público Coreano Que no entendían Muy bien Que estaba pasando Porque SMT Volvió A traer Un ritmo Y una estrategia Que ya He implementado Con otros grupos Como con Generación De Niñas Y con Exo Mezclar Diferentes Ritmos En una sola Canción Pero En el caso De esta nueva Canción De Espa Los cortes El cambio De ritmo Esta muy Marcado Recuerden Que una De las primeras Canciones O al menos La mas Popular Y la que Mas le Funciono A SMT En estos Cambios De ritmos Fue At Garaboy Pero Estábamos En el año 2003 Eso fue Ya hace Un chingo Porque Siento Yo que Espa Puede Llegar A ser Este grupo De SMT Para brillar A nivel Internacional VHT Ya tiene A su grupo Internacional YG Ya tiene A su grupo Internacional Pero SMT Sigue En la Búsqueda De No saber Que hacer Sigue En la Búsqueda De Posicionar A un Grupo Los grupos De SMT Si suenan A nivel Internacional Pero Suenan Solamente Dentro Del Fandom Y necesita Un grupo Que no Solamente Sea Reproducido Por el Fandom No se Si me Entienden Aquí se Armó Un pedo Porque A mucha Gente No le Gusto Que hubiera Tantos Cambios De De Tritmos Tantos Diferentes En Una Sola Canción Y la Verdad Es Que si Se Notan Ahora Me Gusto O No Me Gusto Ay, a mí me gustó, la verdad Lo que sea de cada quien, a mí sí me gustó Yo estoy del team de que dicen Ay, claro, son como cinco canciones en una Y entonces, está cool, taquino Para andar haciendo ahí la quehacer Para ponerse a lavar la ropa Yo, a mí sí me gustó Cuando vi el video musical, lo primero que me impactó fue La calidad Y luego cuando estaba yo escuchando la canción, dije Ay, esto es muy Adgaraboy Porque hay muchos ritmos diferentes Es como que de repente va lento Pero de repente va un poquito rápido Y de repente le metes el rap Y de repente me metes un solo de Nick Nick Con una voz impresionante Que dije, ay, claro que sí está rica la canción Sí está buena Lo único que a mí me terminó un poco No me terminó de gustar del todo de la canción Fue que la canción la sentí plana, ¿saben? Hay un coro dentro de la canción Pero este coro no termina de explotar No, no hay un pum, pum O no, no Saben como que siento que en el coro Sube un poquito Pero vuelve a bajar al nivel Y de ahí toda la canción Hasta el rap Va sobre el mismo nivel Por ejemplo, hemos escuchado canciones De otros grupos femeninos Que nos dan mucho beat en el coro O de repente Les digo, gran parte del público Estaba esperando mucho este lanzamiento de ESPA Porque es la apuesta de SM Entertainment Para esta nueva generación del K-Pop Y mucha gente opinaba lo mismo De que SM Entertainment vuelve a traer lo mismo Que nos ha estado trayendo en los últimos 10 años Es el mismo sonido musical Es con la misma estrategia No termina de definir cuando ESPA Es un grupo Que ya está preparado Para poder llegar De manera internacional Ahora les digo que La opinión está muy dividida Porque ya les conté Todo lo de la parte De lo que ha dicho El público Sobre Estos aspectos Que no terminaron de gustar De este lanzamiento Ahora vamos a hablar De lo que sí gustó En primera Las vistas hablan por sí solas El video musical Rápidamente logró un millón De ahí se saltaron a los 5 De ahí a los 10 Y a las primeras 24 horas Ya tenían 30 millones de reproducciones Dentro de YouTube Y es que no es para menos Porque vamos a hablar De la calidad visual Que tiene este video musical Desde el inicio Desde el fotograma número 1 Hasta el último fotograma De ese video musical Tiene una calidad impresionante Los gráficos La tecnología Que le metieron a este video Porque por primera vez Ya dentro del video Podemos ver A las otras integrantes Virtuales de ESPA Que se fusionan Dentro del video Con las integrantes Físicas del grupo Hacer eso Cuesta mucho dinero Entonces SMHKM Si le invirtió Muchísimo dinero A este video musical De las ESPA Luego hay una parte Donde salen Como unos diamantes En forma de flores Que se van moviendo Cerca de una de las integrantes Ese efecto Hacerlo También cuesta Muchísimo dinero De hecho Uno de los videos Más caros De una artista japonesa Es de Hayumi Hamasaki Que se llama Jigual Y que El video musical Es muy sencillo Pero el video musical Son diamantes Que se convierten En flores Y luego que Primero son botones Luego florecen Luego también hay maripositas Y hacer ese efecto Es demasiado caro Por eso Ha sido Clasificado Dentro de uno De los videos Más caros De la historia De Japón También dentro De este video musical Hubo referencias A Black Mamba El video me gustó Mucho Lo he estado Reproduciendo Les digo Winter Y Karina Son las dos integrantes Que más brillan En este video musical No quiero decir Que las otras dos integrantes No brillen Pero Como que Hay más tiempo A cámara De Winter Y de Karina Entonces Ay les digo Que Karina Está guapísima Hermanas Ahora La letra De la canción También es Por ahí algo Que causó Un poco de confusión Porque la letra De la canción Se centra En la historia En el mundo De la cespa Y no es una canción De una letra Genérica Que de cierta manera Es bueno Porque es una canción Diferente Porque es una letra Diferente Pero también Por otro lado En el K-Pop Hemos estado viendo Esta tendencia De que las letras Son de temas Muy genéricos Como el amor El desamor La lucha social El empoderamiento De los jóvenes Reclamos sociales Entonces Esta canción De S.P.A. Se sale De esos temas Tan convencionales Y nos introduce Pareciera que es una canción Para hacer campaña A su A su mundo virtual ¿Saben? Porque nos habla Desde metáforas De la mitología Sobre las Black Mamba De la creación De este universo Que les pertenece A ellas A mi la letra Me parece muy buena Pero también espero Que en el futuro Espa lance canciones Con temas genéricos Que puedan fácilmente Identificar a otro público Porque recordemos Que Espa Está en ascenso Es más fácil Que el público Mainstream Se identifique Con canciones Que hablen de desamor O que hablen De temas tan cotidianos Que es sobre una canción Sobre la mitología Y sobre la creación De tu propio mundo Que esas metáforas Son un poco más Complicadas de entender Si no eres fan Del grupo ¿Saben? Como que el fandom Lo entiende Y las K-popers La entendemos Bueno Algunas Porque Porque sabemos Porque conocemos Como se ha creado Espa Porque hemos estado Escuchando de Espa Desde que S.M.T.G. Las ha anunciado Porque Entendemos que S.M.T.G. Quiere crear Un nuevo mundo Una nueva Un proyecto Muy ambicioso Y conocemos Ese contexto Por eso es que Entendemos la letra De su canción Pero el público Allá afuera Que ni le gusta El K-pop Que de repente Se puede topar Con las canciones De Espa Y quieren entender Lo que dice La canción Cuando la traduzcan O si va a ser Como Ah ok Y ya ¿Saben? No genera ese interés La gente allá afuera Se identifica Y adopta Más rápido Letras Que puedan Identificar Hablarse con ellas Como el desamor O el amor Porque son temas Universales Porque todo mundo Entiende del amor Y del desamor Porque hemos tenido Una situación Así Oigan Si de repente Empiezan a escuchar ruido Es porque está lloviendo Pero yo voy a seguir grabando Ahora ¿Qué se dijo en Corea De este lanzamiento De Espa? En Corea del Sur Este lanzamiento Gusto mucho De este lado del mundo Es donde la gente Se atacó Y dijo como que Ay no Un remake Es que siento yo Que todo empezó Por ahí Que mucha gente No estaba enterada Que esto se trataba De un remake Y entonces Pues empezaron A decir Ay no Y ya ven que los remakes No tienen La mejor fama Del mundo Oigan Ay no Ya empezó a llover Más fuerte Hermanas Ay la gatada De la diluvia ¿Qué vamos a hacer Señor productor? ¿Qué hacemos Señor productor? Paramos la Pues si Paramos la grabación Hermanas Pues ya estoy de vuelta Porque Nos tomamos un break La lluvia No nos dejó continuar Con esta gran grabación Me quedé En que En Corea Este lanzamiento De Espa Gusto bastante Fue un lanzamiento Que el público De Corea Recibió Muy bien Espa Como es un grupo Relativamente nuevo En Corea del Sur Los ojos De el público Coreano Están sobre Espa Por ser el primer grupo Femenino de K-pop De SMHCM Desde hace un buen De tiempo Entonces Al público coreano No le pareció Tan descabellada La idea De este sonido Tan diferente Y de que Espa Venga bajo esta línea De lanzamientos Que les digo que Pues de cierta manera Es algo que SMHCM Ya ha hecho En otras ocasiones Lo que si les puedo decir Es que a mi si me gustó Este lanzamiento De Espa Aunque Después del lanzamiento De Espa Hubo otro regreso De otro grupo femenino Que me dio un poquito Más de vida Pero más bien Por el tipo de sonido Que es No O sea No quiero decir Que no me haya gustado El sonido de Espa Ni que Uno sea mejor Que el otro Sino que cada uno De estos lanzamientos Está en su propio ritmo Y en su propio estilo Pero creo que Por el mood En el que ando ahorita Si me gustó Más el lanzamiento De Espa Pues al ser un remake Les digo Siempre existe Este Como que Este repele Como que esta crítica A que los remakes No suelen ser buenos Yo ya escuché La versión original Y la verdad es que Me gusta más El remake De las Espa Por A mucha gente No le gustó El rap Que SMHCM Le puso Al final de la canción Y a mi me pareció Magnífico O sea Ese rap No Saben como que Te descoloca de la canción Pero te descoloca De una manera Que es agradable No sé si a ustedes les pasó A mi me pasó Que cuando empezó el rap No lo veía venir Pero dije Ah Mira Se escucha bastante bien Oye tú eh Si me gusta Claro que si Dame más señores SMHCM Digo mi opinión Es una más del mundo Tampoco Es como que La opinión importante Yo soy una vieja loca Del internet Que habla de lo que le gusta Y no le gusta Y mi opinión Es igual de Irrelevante Que la de todo mundo Entonces No se lo tomen personal Igual les digo A mi me gustó Y soy muy fan de Espa Y en este caso Siento yo más bien Que es la estrategia Que está utilizando La agencia Porque mis comadres Demostraron Lo talentosas que son Baila La coreografía Todas sincronizadas Además hacer esas escenas En el video musical Donde se fusionan Con sus alter egos Virtuales Es dificilísimo La sincronización Que utilizaron Debe de ser perfecta Para que los gráficos Se encajen Para que todo se vea Perfecto En el video musical Entonces Todo eso Es de aplaudirse Un aplauso Un aplauso Para mis comadres De Espa Señor No aplauso Por otro lado Tenemos otro lanzamiento Que es el de mis comadres Las Trife Que ahora hermanas Ya se que se pronuncia Tribe B O Tribe B Da loca Da loca Tribe hace su regreso Su comeback A casi Tres meses De haber debutado Porque ellas debutaron Por allá Del mes de enero Con su primer lanzamiento Llamado Da loca Que es el lanzamiento De mis comadres De Tribe Creó mucha controversia Porque Se oía Muy parecido A Pretty Savage De las Blackpink Y entonces Pues el fandom Se les fue encima A mis comadres Pero las Trife Se deshicieron Muy rápido De ese escándalo Porque El cumbión Que se lanzaron Hermana Es que las Trife Empezaron con el pie derecho Y aquí es donde Yo les digo que Tenemos a esta agencia Pequeña Con este grupo Que recién debutó Pero que está buscando Meterse en sonidos Que están dominando El mercado Actualmente Que está yéndose Por esta tendencia De ver Que sonidos Son los que se escuchan Ver que es lo que Están haciendo Otros grupos Y traerlo A su terreno Y hacer lo suyo Porque En este nuevo Single Que lanzó Tribe Que se llama Conmigo La canción de promoción Se llama Rubadum Y es una fusión Entre sonidos Árabes Entre sonidos Como urbanos Latinos Pero con esta base Del K-Pop Algo muy raro Que a mi Me gustó muchísimo Ahora les voy a decir Me dio un poco de miedo Cuando escuché la canción Y empieza este sonido Medio árabe Dije Ay no vaya a ser Porque recordemos que En otras ocasiones Cuando hemos visto Que otros grupos De K-Pop Utilizan sonidos Árabes O sonidos De alguna De alguna región Del mundo O los acusan De apropiación Cultural O luego Los andan cancelando Por tomar Esos sonidos Que a veces Son muy importantes Para ciertas culturas Como por ejemplo Lo que hemos visto En el tema De Mi Comadre 100 De 21 También lo hemos visto En el caso De un video musical De las Blackpink Entonces Cuando escuché Ese sonido Demasiado árabe Dije Uy a ver si no se arma Pleito por ahí Como que Hay algún pedo Pero afortunadamente No Todo Se ha desarrollado De una manera Muy tranquila Este lanzamiento Es Mucha vida Si tú lo que quieres Es sputear Mover la coliflor Este lanzamiento De Thrive Porque está pensado Para el público Extranjero Porque te digo Que la estrategia De esta agencia Es llegar al público Extranjero primero Y colocarse ahí Por eso es que Los títulos son No en inglés Sino los están Utilizando En español Y estos soniditos Como por ejemplo Su primer lanzamiento Da loca Y luego la otra canción No me acuerdo Como se llamaba Pero también eran Monosílabas Eran como Onomatopeyas De Doom No me acuerdo Ya ven que ahorita Está muy de moda En el K-Pop Utilizar Rumpumpum Este La canción De la Severglow También que tiene Un nombre muy parecido Hay otra canción Que se llama Dinga Dinga creo Entonces Ahorita hay mucho De monosílabas Y es una muy buena Estrategia Porque es algo Que se te queda Miren por ejemplo Este nombre De la canción De Tráeme La aprendí Luego Luego Rumpadum Oloro O el single Conmigo Entonces Te digo Que la estrategia Está muy bien pensada Para llegar al público Extranjero El video musical De Last Drive Es un video musical Correcto Está muy bien hecho Es muy bueno Mucha calidad Pero Es un video musical De K-Pop Es un video musical De un grupo de K-Pop Con muchas tomas No le entendí Muy bien Al concepto Hay coreografía Esto de comparar Estos dos lanzamientos Surgió dentro del público Porque salieron Porque salieron Casi en la misma fecha Pero Ya te digo yo Que estos dos lanzamientos No tienen por qué compararse Porque están En dos estilos musicales Distintos En dos puntos distintos En dos estrategias distintas Y claramente No podemos comparar Lo que hace una agencia Del tamaño de SMTGM Con lo que hace una agencia Pequeña Que está abriéndose paso Con su grupo Y que a su grupo Le está yendo muy bien Porque Para ser un grupo Recién debutado Un grupo novato De una agencia pequeña Las vistas Para su video musical Van bastante bien En sus primeras 24 horas Ya se acercaba A su primer millón De reproducciones Entonces Al video le va bien Este nuevo lanzamiento De Thrive Tiene la participación De una de las integrantes De Exit No sé si como productora O como compositora De una de las canciones Pero Ella tiene mano metida ahí Oigan Y ya para terminar Con este video Vamos a hablar Super rápido Del lanzamiento De Timing Con Advice Su nuevo video musical Que es el video musical Con el que se despide De su fandom Porque Recordemos que Para finales de mayo Timing se va a cumplir Con sus dos años Del servicio militar obligatorio Y estas son Las últimas promociones Que vamos a ver De Timing Antes de que se marche Pues a la gran servicia Advice Me gustó mucho Fíjense que El último lanzamiento Que había hecho Timing No me había gustado tanto Pero este lanzamiento Está bastante sabroso El video musical Me quedé boquiabierta Con Timing Con el cabello largo Y de color Que guapo se ve El video musical Es cosa Timing Saben Hay baile Hay mucha sensualidad Hay mucho movimiento Muy artístico Es completamente Timing Este lanzamiento Hizo el lanzamiento De un Mini álbum Que ustedes ya pueden Escuchar en todas Las plataformas digitales Me gustó Es el sonido Que hemos venido Escuchando de Timing Ahora El video musical Tiene como esta onda Ay El video musical Tiene esta onda Como un poco Oscurita Como muy agresiva Saben Como muy Pum 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 De Timing Saben que me da esta canción Y este mini álbum De Timing Muchas ganas De hacer ejercicio Porque además El hombre está Esbelto Si yo ya les dije Que tengo Un crush Con Timing Pero sale Con un Top Con un crop top Blanco Y se le ve Una cinturita Y un abdomen A ese señor Cuanto tiempo Se ha de pasar En el gimnasio Que envidia Me dan Los cuerpos Coreanos Y el metabolismo Coreano Porque por más Que yo me la pase En la caminadora En la bicicleta Haciendo la ejercicia No logro bajar Y estos señores Son una Así la cinturita De avispa Yo la tengo De abejorro Ay no Ahí está El lanzamiento De Timing Varios de ustedes Me pidieron que Hablara de este lanzamiento Me gustó bastante Ya les dije Siempre los lanzamientos De Timing Me gustan Porque me dan Esta energía Para hacer ejercicio Como para entrenar Saben Los últimos dos lanzamientos No es que no me hayan gustado Sino que simplemente Estaba como en otro mood Porque salieron En una temporada Del año En el que Entramos en un mood Que queremos escuchar Como cierto tipo de música Y a veces La música De los solistas Masculinos De SMJM Tiene sonidos Bastante poderosos Y pues nada Chingos Hasta aquí el video Del día de hoy Espero les haya gustado Aquí abajo en los comentarios Ustedes díganme Que opinan Acerca de todo Lo que hablamos El día de hoy Recuerden que yo soy Shiro De Shiro no Yume Y nos vemos Hasta el próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!